Bienvenidos a este nuevo live. Hoy tenemos el gusto de dar una vuelta por 700 en el Kicentro Shopping porque vamos a hablar de temas de movilidad y de unos juguetes que en lo personal me encantan. Hablamos de las bicicletas, esos famosos caballitos de acero. Y ya llegamos a 700. Amigo Alfonso, qué gusto que estés con nosotros hoy en este live. Qué bueno poder compartir contigo un momento y venir a conocer los juguetes que tú tienes, que ahora son juguetes que más que juguetes se convirtieron en instrumentos de movilidad que me parece súper interesante. Y de salud. Y de salud y de deporte y de actividad física, que es lo que a veces nos falta hoy por hoy, ¿no? En el tema del confinamiento. De vida sana y de despejar la mente y de pasar bien. Qué bien. Oye, interesante la tienda, la veía. Tienes una variedad bastante amplia. Una oferta interesante de bicicletas, por un lado. Veo que tienes equipo también para quien quiera hacer actividad física. Estaba viendo hace un ratito nada más, te vi por la ventana en la transparencia. Tienes hasta un taller. O sea, ¿es completa? Sí, básicamente somos una tienda de equipamiento para ciclismo, ciclismo urbano, ciclismo de deporte, mountain bike, ruta. Entonces, y tenemos también servicio técnico para los que necesiten. Y estamos enfocados en eso, en poder proveer a los ciclistas todo lo que necesitan para hacer la práctica de deporte o de movilidad lo mejor posible. Seguro que sí. Bueno, y el equipamiento de seguridad, que es importantísimo. Vamos hablando del tema movilidad, que me parece interesante. Pero antes de contarles lo que hay en oferta y todo lo demás, yo creo que es importante también decirles que muy gentilmente hay un premio, hay un premio que se realizará, que se sorteará entre quienes acierten a una trivia y cómo pueden participar en esta trivia ustedes que nos están siguiendo a través de live. Pues es sumamente fácil. No se pierdan todo este live. Con los detalles que Alfonso muy gentilmente nos va a ir contando a lo largo de esta conversación, pues bueno, tomen apunte, tomen nota, sobre todo presten atención, porque la trivia tendrá que ver con esta conversación. Y al final viene un premio. ¿Y cuál es el premio, Alfonso? Es de este casco, herramienta indispensable para los que quieren hacer deporte o los que quieren moverse en la bicicleta por la ciudad, un casco marino. Estupendo. La marca americana. Un casco para seguridad. Entonces, bueno, ¿quieren participar en la trivia? Yo les invito a que no se la pierdan. Al final de live viene la trivia y ustedes responden. Si aciertan, participan por este casco. Bueno, oye, hablemos de movilidad y hablemos de bicicletas, de cosas lindas, de este juguete que hoy por hoy se ha convertido en una herramienta de desplazamiento. Es el nuevo vehículo, diría yo, ¿no? Se pone de moda. En otros países ya es un vehículo que ayuda mucho para el tema de movilidad, desplazamientos. La gente va tomando también conciencia del beneficio que es usar una bicicleta al desplazarse, tanto por temas de salud, cuanto por temas de contaminación, de medio ambiente, etcétera, etcétera. Ahora, cuéntame un poquito sobre esta bicicleta que me llamó la atención de un color negro mate que está muy bonita. Bueno, esta es una bici urbana per se. Está hecha para andar en la ciudad. Esta específicamente es una marca americana de Nueva York, que es una ciudad donde el tema movilidad en bici es muy popular. Ahora, las especificaciones de este tipo de bicicletas son principalmente las llantas más flaquitas con respecto a la bicicleta más común, al menos acá en Ecuador, que son las montañeras que tienen la llanta más gorda. Al tener la llanta más flaquita te permite deslizarte más fácilmente, más suave en el asfalto. La ciudad es el 95% de asfalto. Esta está hecha para asfalto, para ciudad. Sí, para superficies rígidas, por decirlo así. Ok, listo. Puede ser cemento también, pero en una ciudad no necesitas andar en una montañera con llantas gordas de montañera porque es asfalto. La mayoría de la ciudad normalmente es asfalto. Entonces, esta se desliza más rápido, más suave. Tiene un volante más corto para cuando tengas que moverte entre los vehículos sea más fácil la maniobrabilidad de la bicicleta con respecto a una montañera que tiene un volante más ancho y puedes irte golpeando contra los carros. Tiene un sistema de transmisión súper sencillo. Ese me llamó la atención y ahí te corto. Perdón por hacerlo, pero es que me da mucha curiosidad. Tienes atrás dos piñones, uno a cada lado. Yo he visto bicicletas que tienen tan solo a un costado, pero no la que tiene dos. ¿Y esto para qué sirve? Ya, tiene el un lado, o sea, para empezar es una bicicleta con un piñón, a diferencia de las bicis que estamos acostumbrados a ver que tienen varios piñones o varias marchas. Ok. Normalmente las ciudades, o en Quito, que incluso la gente piensa que es una ciudad montañosa, si tú te fijas, la mayor parte de las zonas donde nos movemos en Quito es plana. Solo los costados de la ciudad tienen montaña. Ok. Entonces, si te estás moviendo en el trabajo, son zonas planas, las Amazonas, las Chiris, las 6 de diciembre son calles planas. Entonces, en realidad no necesitas marchas porque no hay subidas. Entonces, para hacerle una bici más funcional para andar en la ciudad, están diseñadas solo con un piñón. Ahora, esta tiene un piñón al un lado y al otro lado, es porque el piñón del un lado es un piñón que tiene freewheel. Ya. El piñón del otro lado es un piñón que se llama fixie, que no tiene la posibilidad de hacer esto. Es rígido. Está completamente rígido. Ok. Que ese más es un tema de moda, o sea, hay gente que le gusta andar con este sistema, porque es como más nice, o sea, es más... Estás más cool. Sí, o sea, hay esta movida urbana y normalmente un urbano de cepa le gusta andar con el otro tipo de piñón. Y frenas con ese piñón mismo, es como las bicis de niño que frenábamos antes para atrás, tienen algo parecido a eso. Y de ahí es una bici lo más sencilla posible, lo más minimal, es un cuadro de acero. Lo bueno de tener un cuadro de acero es que es más cómodo con respecto a un cuadro de aluminio. El aluminio es muy rígido, entonces no necesariamente llega a ser muy cómodo. El aluminio tal vez es un poco más liviano, pero no es muy cómodo para andar sobre la bici. Ok. Lo que se busca en esta bici no es andar hecho una bala, sino andar cómodo. Y si es que le puedes dejar amarrada en cualquier lado, al ser acero, si es que llega a tener algún golpe o algo, no sé, te va a romper la bici, a lo mucho se va a hundir. Entonces es una bici funcional para andar en la ciudad. Y con un look súper lindo, súper minimalista, lindo color y... Me gusta, me gusta. Como para andar en la ciudad con estilo. Oye, Alfonso, vamos dando una vuelta por 700, ya como que estuve en mi casa. Vámonos por acá. Vi que tienes más opciones y dentro de las opciones me llama la atención. Esta creo que es similar a la que vimos ahora. Es un modelo que vimos allá en otro color. En otro color blanco. Ok. Esta de acá. Esta es como para andar en la ciudad, pero tiene un look de bici de ruta. Ajá. Es de un look un poco vintage. Eso te iba a decir, porque claro, las palanquitas acá abajo y todo eso son de épocas anteriores. La palanca al piso que se llamaba. Claro. Como en los carros. Ahí. Y lo que tiene es ya, esta tiene un poco de marchas. Entonces es que lo que buscas, esta de aquí, el tema es que no tenía marchas. Esta de acá ya tiene marchas como para poder, desplazarte en subidas con cierta pendiente. Y tiene un look retro. Sigue siendo un cuadro de acero. Y es como más de una bici más elegante, entre comillas. Oye, el beneficio mayor, creo yo, es que mientras vas pedaleando, digo, si usas bicicleta, pues contaminas menos el ambiente. Ayudas un montón para evitar el tema de la polución. Pero además de eso, es que también vas ganando en temas de salud. Entonces, inversión por dos lados, ¿no? Conservación del medio ambiente y por otro lado, tú también en tu condición física. Y en muchos casos ganas tiempo también. Eh, eh. O sea, si estás atorado en el tránsito, En la bici, o ahora que tenemos ciclovías segregadas ya bastantes, normalmente en la bicicleta, en las zonas del hipercentro de la ciudad, te mueves más rápido en la bicicleta. De hecho, está comprobado que en áreas que te muevas en las ciudades, alrededor de cinco kilómetros, la forma más rápida de moverse es en bicicleta. Vente por acá, por favor, para que pueda la cámara también captarnos. Alfonso, esta me llamó la atención, ¿sí? Ah, ya. Esta tiene tremendo piñón acá, parece una montañera, pero como que no termina de ser tan robusta como esta de acá. Ah, ¿y este tipo de bicicleta? Ya, es una movida que está un poco entrando en auge. Ok. Estamos entrando ya en el área de deporte. Ajá. Es una movida que se llama gravel, que está ya unos seis o siete años en el mercado y cada vez está teniendo más auge por lo divertido que es hacer esto que se llama gravel. Es, si hablamos que el ciclismo de ruta, el típico que hace Richard Carapaz, que es andar en la carretera, toda madre, y el otro extremo que es el mountain bike, que es andar por la montaña. Esta. Ajá. Ok. El gravel viene a ser como una modalidad intermedia entre esas dos. Es una bici que te permite andar bien, se desplaza súper bien en el asfalto, pero el rato que el asfalto se daña o tienes una sección off-road en esa ruta que querías hacer. ¿Quieres hacer un campo traviesa? Esta bici te permite atravesar eso, entonces es una bici súper versátil. O incluso para andar en la ciudad, si es que quieres andar en la ciudad que tiene muchos huecos o zonas de mucha tierra, también te va a... Es más robusta que esta, ¿no? Por supuesto, claro. Y te va a dar confort. Por lo divertido que está siendo, cada vez está siendo muy popular en Europa. Hasta hace un año no existía esto. Esto empezó en Estados Unidos, pero ya está siendo súper popular y hoy por hoy en Europa. Y de hecho las marcas de bicis están agotadas en este tipo de bicicletas porque la demanda está siendo súper fuerte. Qué simpático. O sea, había visto los piñones de todo tipo, pero uno tan grande que parezca casi plato central. O sea, de hecho, tiene el piñón, un plato, que es lo que ya está de... Es la tendencia en el mountain bike. Sí. Y tienes acá una sección de piñones bien amplia como para hacer secciones de entrenamiento que son propias de mountain bike. Entonces, tienes una relación de montañera en una bici que se va a desplazar bien en el asfalto. Estupendo. Oye, bueno, ya me vas mostrando varias cosas. Ahí está la montañera. La otra es la típica montañera. Exacto. Y opción con la suspensión propia delantera de la montañera. O sea, en fin, van varias opciones. O sea, que lo que podemos hacernos es de pretextos, pero opciones es la que tenemos. Y si queremos quedarnos en casa, porque a veces pasa también el tema del clima que no nos favorece. Yo vi que tenías también otros juguetes interesantes. Sí. Bueno, hay los rodillos. El rodillo de atrás es un rodillo clásico que ha existido por décadas, que es un rodillo que se llama de equilibrio, que subes la bici y sin nada, al lado pedaleas y abajo tienes unos ejes que están dando vueltas y tú pedaleas en eso y eso te ayuda a entrenar y sobre todo a ganar más técnica de equilibrio sobre la bici. Es algo, un equipo bien popular, sobre todo en la gente que hace pista o ruta, entrenan bastante en eso. O para calentar previo a una carrera. Y tienes dos más que son similares, ¿no? Estos otros ya son un poco más sofisticados. Son, ya vienen a ser casi simuladores. El que está atrás es un rodillo que tiene aditamentos que se pueden conectar a la computadora y en la computadora o en el celular puedes tener una aplicación y en esa aplicación puedes hacer rutas. Entonces, te simula que estás haciendo una ruta. Ah, qué simpático. Se vuelve un poco más agradable la actividad también, ¿no? Sí, es casi un simulador. Tienes la posibilidad. El otro es un rodillo que le montas a la bici y tú puedes regular la resistencia con la que quieres pedalear. Ok. Y te simula una sensación de pedaleo lo más parecido a la realidad. Entonces, estos equipos son ideales para cuando hay mal clima o ahorita en la época de la pandemia que teníamos restricciones para salir y no quieres dejar de hacer deporte. Tienes este equipo en la casa, montas tú un bici que la usas normalmente en el equipo y no dejas de hacer deporte en la casa. Sí, me parece estupendo. Bueno, y tienes accesorios, tienes ahí aceites de lo que estaba viendo para lubricar cadenas, en fin. Tienes un montón de juguetes. Así es que, bueno, hablando del tema movilidad, hablando del tema actividad, hablando del tema deporte, de condición, de un estilo de vida saludable, de ayudar al ecosistema, aquí está una opción y es 700. Así es que, nada, yo quiero agradecerte por haberme dado un paseíto por tu tienda, por poder compartir con la gente que nos está viendo en este momento en el live. Y nada más la invitación antes de cerrar a que no se olviden, estén pendientes. En un ratito más viene la trivia y espero que hayan estado atentos, atentos a cada uno de los consejos y de los contenidos que nos acaba de dar Alfonso, porque en base a eso tendrán que responder a algunas inquietudes. Y si aciertan, participan, para llevarse ese casco lindísimo que está por ahí, que ya lo pudieron ver hace un rato, ¿te lo traes? Ah, perfecto. Ok. Este casco, entonces, en breve, en la trivia. Alfonso, qué bueno visitarte. Así es que a la gente que quiera darse una vuelta por acá, es la opción 700 en Key Center Shopping. Que estén muy bien y hasta una próxima. Gracias. Gracias.